¡Bravo! Continuamos con más aquí en tu programa Tuquilla Perú Y continuamos con nuestra artista Ella es Soraya Lisset Que nos viene a contar todas sus novedades, sus primicias, por supuesto Y cuéntame Soraya, ¿quiénes conforman tu marco musical? Sí, bueno, como tienen entendido, creo en nuestro lino público Trabajo de la mano con mi padre, como es Martín Vilcapoma Que ha trabajado con grandes artistas Reconocido como es nuestra querida Anita Santibani, Sabencia Mesa Dina Pau, que ha tenido el honor de trabajar con grandes artistas Y también con mi tío Jimmy Vilcapoma, que también ahora se integraba al grupo Trabajando siempre de la mano con ellos, ¿no? Y como tú eres, todo nuestro grupo, todos los chicos Que siempre venimos haciendo esta bonita música para todo nuestro mundo público ¡Qué bonito, Reina! Que todos trabajen en familia, tu papi, ¿no? ¡Qué bonito! Y el corógrafo, cuéntame, ¿no? Nuestro querido Danielito, solterito Sí, solterito, nos dice Le bojales de acá para todas las chicas Así que ya saben, chicas, está solterito por si acaso Así que no se peguen mucho nomás acá como nuestro camarógrafo Claro, Reina Y otra primicia Sí, se viene este bonito tema Si me ves en una cantina, autoría de nuestro querido Manuelito Castillo Para todos nuestros amigos decepcionados Ilusionados para esos corazones enamorados Ay, 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 esos corazoncitos que siempre se inspiran Vamos a escuchar esta hermosa canción de Soraya Lisset Aquí en Tuquilla, Perú Orgullosamente como tú Ya es una realidad Para el orgullo de sus padres Y del Perú andino Aquí está Soraya Lisset Si me ves en una cantina No me llames No me busques Déjame tomar Si lloro con mi cerveza Porque tú, porque tú Has herido mi corazón Si me ves en una cantina No me llames No me busques Déjame tomar Si lloro con mi cerveza No me llames Porque tú No me llames Porque tú, porque tú Has herido mi corazón La culpa lo tienes tú Cómo me duele tu traición De ti mi amor y cariño Traicionero, mentiroso Todo eso eres tú La culpa lo tienes tú, como me duele tu traición De ti mi amor y cariño Traicionero, mentiroso, todo eso eres tú Si me ven en las cantinas, es para olvidar sus malas acciones Déjenme tomar, déjenme llorar Para mi gente bonita, de canta, Obraquillo, San Miguel, Guaros, Momantanga Pariamarca, Cargua, San Lorenzo, Pampacocha, Anaguay Si me ves en una cantina, no me llames, no me busques, déjame tomar Si lloro con mi cerveza, porque tú, porque tú, has herido a mi corazón Si me ves en una cantina, no me llames, no me busques, déjame tomar Si lloro con mi cerveza, porque tú, porque tú, has herido a mi corazón La culpa lo tienes tú, como me duele tu traición Te di mi amor y cariño La culpa lo tienes tú, como me duele tu traición Te di mi amor y cariño Traicionero, mentiroso, todo eso eres tú Sé que olvidaré el mal recuerdo de tu amor Mañana ha pasado si tu bebé, no te conozco en el amor Sé que olvidaré el mal recuerdo de tu amor Mañana ha pasado si tu bebé, no te conozco en el amor Sigan bailando, sigan gozando, sigan chateando Para bien o para mal La vida continúa ¡Echa! Ese pasito, ese pasito, ese pasito Suavecito, suavecito De cortadito, de cortadito De cortadito, de cortadito En la Chucky mi corazón Judy Santos Soraya Arriba la marido mi gente Hacemos el carito, hacemos el carito Soraya Arriba la marido mi gente Para bailar, para gozar Rico Eso, aplausos, aplausos A ver dónde están los aplausos Ahí está Ah, qué hermosa canción Si me ves en una cantina Así que ya sabes Si me ves en una cantina No me llames No me busques Vete, vete Lárgate Cuéntame un poquito de esa canción Sí, como te dijimos Autoría de Manuelito Castillo Espero que sea el agrado Como siempre a nuestro lindo público Hecho con mucho cariño Para todos nuestros amigos Cerveceros Cantineros Decepcionados ¿Sí o no, Isabelita? Claro Sí, para todos esos corazoncitos decepcionados Así es Una hermosa canción Por supuesto En tu voz Que es hermosa También Tu vestuario Hermoso Cuéntame ¿Y a quién agradecemos El vestuario? Nuestra querida De Amarra Está situada A Borderías Luces Como siempre Nuestra querida Katy Y Soraya Lisset Quiero agradecerte Por estar hoy acá presente En el programa De Tuquilla Perú Y recuerda que siempre Las puertas de Tuquilla Perú Estarán abiertas siempre para ti Y también cuando lanzas Tu videoclip Por supuesto Tiene que ser acá Acá en Tuquilla Perú Así es Sí, amigos Voy a también agradecerte A todo el equipo De la producción De Tuquilla Perú A nuestro querido Atilio A ti, Isabelita Muchísimas gracias Y como dijiste En cual vamos a presentar Nuestro videoclip Recién y estrenadito Lo vamos a traer para acá Así que amigos Estén atentos siempre Al programa Tuquilla Perú Gracias Y reiteranos Tu número para contratos Sí Al 999-667-855 O al 990-8223-25 Ahí están los números Para contratos De nuestra triste invitada Ella es Soraya Lisset Y nosotros Nos vamos a un corte comercial Y continuamos con más Aquí en Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!